Hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomoneda Las categorías de criptos, categorías, sectores de criptomonedas Echamos de menos más sectores del mundo real Creemos que se está tirando el dinero en el mundo cripto Aquí aparecen los porfolios de Amedar Search Coinbase, Pantera Capital Polychain, A16Z, Blockchain Capital Portfolio Searrows Capital, Binance Lab, Dragonfly O sea, todos estos conocidos para DIM Freework Ventures, todos estos son porfolios conocidos Galaxy Digital, evidentemente, muchos de estos porfolios están dentro de Bitcoin Si ponemos, entramos aquí Pues aquí tenemos muchos de estos porfolios Están llenos de Bitcoins ¿Vale? Llenos de Bitcoins ¿Qué es lo que echamos de menos? Echamos de menos activos del mundo real Activos descorrelacionados con lo que son los desarrollos del mundo cripto ¿Vale? Si nosotros nos vamos A las criptomonedas A las criptomonedas, al ranking ¿Vale? No dejamos del Venture y las estrategias y las categorías y demás Porque sí, tenemos Blockchain L1, Blockchain L2, Blockchain R3, Ecosistema Optimism, Ecosistema Solana, Ecosistema Binance, Ecosistema Ethereum Estable Coins, que también hay un montón de pasta Ecosistema Avalanche Mercados, DeFi ¿Vale? Derivados de liquidez Con liquidez, stacking liquidez y derivados Ecosistema Phantom Legend Layer, que es importante ¿Vale? Ecosistema Memes Estaba en 47.000 millones No hace mucho estaba en una barbaridad ¿Vale? Fijaos toda la cantidad de memes que hay aquí Aquí prácticamente son más de 1.400 Activos del Real World Activos del Real World ¿Pero qué activos del Real World? ¿Vale? Entonces Criptomonedas ¿Cuántas capas 1 nos va a haber? Bitcoin y Ethereum ¿Y el resto? El resto, muertas El resto, o son capas 2 de Ethereum O están muertas Bitcoin es el oro ¿Hace falta algún sustituto más de Bitcoin? No Y en todo caso, 1 Nos acordamos de Bitcoin Cash De Bitcoin SV Bitcoin Lo que sea Bitcoin Gold Bitcoin Platinum Bitcoin Silver Le da igual Litecoin, Dogecoin Todas esas eran Bitcoins En el fondo, versiones Pero al final, ¿qué queda? Una Una ¿Vale? Capas 2 O capas Blockchain de contratos inteligentes Tenemos Ethereum Solana Cardano XRP Toncoin O sea, tenemos un montón ¿Cuántas van a quedar? Una A lo sumo, dos Luego, si tú diversificas En todas estas L1 Tengo una mala noticia Solo una va a funcionar Si haces 10 Una O dos Van a funcionar Las otras ocho No Ya hemos hecho algún Hemos visto algún vídeo Donde ponía EOS Y Avalanche Creo que era No sé si Avalanche O otra parecida Donde Tether Quitaba ¿Por qué? Porque no interesa No me compensa Tener aquí Tether En esta cadena Porque los Más gastos Que beneficios Fuera Luego, todas esas proyectos Uno O lo sumo dos El resto fuera L2 L3 Miles de L2 L3 ¿Cuántas van a quedar? Pocas ¿Y cuáles van a ser? ¿Alguna general? Y la mayoría específicas L3 relacionada con La logística marina L3 relacionada con La ciudad de Zaragoza L3 relacionada con Los ríos del Amazonas Vale Es decir, cosas muy concretas Que tengan un desarrollo Pero claro, ya estás jugando A la lotería ¿Va a ser TomCoin? ¿Va a ser Cardano? ¿Va a ser Solano? ¿Va a ser Tron? ¿Va a ser Avalanche? ¿Va a ser Polygon? ¿Vale? ¿Cuál va a ser de estas? Entonces, te quedas Con una sensación Como diciendo Estoy metiendo pasta En sectores Y en desarrollos informáticos De los cuales Una, dos Máximo tres De los miles Que pueda haber ahí Van a Ser los útiles No estoy jugando A la lotería O sea, tengo más probabilidades De acertar en la De duplicar el dinero De multiplicar por 35 O 36 En la ruleta No sé cuándo 34 Que de que Una de esas Empresas Una de esas criptos Multiplique por 34 Cojo El número De que venga Apunto Al 1 Si gano Gano 34 Y si pierdo Lo pierdo todo Pero es que aquí Si aciertas No sabes Que multiplicador Vas a tener Si fallas Vas a perder El 95% Y además En mucho tiempo Que esa es otra Porque tenemos Estamos viendo a la gente No, es que el proyecto Ha hecho no sé qué Proyecto ha hecho no sé cuánto Es un proyecto tal Proyecto Pascual Que no Que no Que la mayoría No van a salir A ningún sitio La mayoría No van a hacer Absolutamente nada ¿Qué echamos de menos? Activos Del mundo Real Pero activos Del mundo Real De verdad ¿Vale? No empresas Que se dediquen A tokenizar Activos Del mundo Real No empresas Relacionadas Con el mundo Real Activos Del mundo Real No yo conecto El mundo Real Con el mundo Ficticio No, 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 no Echamos de menos Activos del mundo Real Además activos Del mundo Real Con descuento De precio No me sirve Que saques Tokenizo El oro Perdona No tiene ningún sentido Tokenizar el oro Salvo que Por practicidad Hagas Un ETF Tokenizado Del oro Con lo cual Inviertas en oro Pero a través De un Entre comillas Una tecnología Tokenizada Pero Ya está Como tokenizas Acciones Tokenizas fondos Tokenizas un ETF De oro Tokenizas oro Vale, esto representa oro Pero en el fondo es oro Entonces No estás haciendo No estás A qué precio Lo vendes Al precio del oro Más menos 2% O sea Eso no es un activo Distinto Eso es un activo Del mundo real Tokenizado Pero que Depende del precio Del oro Si el precio del oro Sube Ganas dinero Si el precio del oro Baja Pierdes dinero Pero ya es un Producto final ¿Qué queremos Nosotros Y que vamos A desarrollar Un proyecto Que sea El desarrollo De un activo Del mundo real A un precio Por debajo Del 1% De las reservas Vamos a tokenizar Un activo minero Un activo minero Sí Un activo minero Donde se le han calculado Unas reservas Ha hecho un estudio De reservas Y sale por menos Del 1% De esas reservas ¿Cuál es el objetivo De esa tokenización? Muy sencillo Recaudar dinero Para desarrollar El activo Con lo cual Si es un activo Que vale 10.000 Se trata de recaudar 100 Para llevarlo A 10.000 Fijaos la historia Esto es importante No es un activo Minero Donde yo estoy diciendo Yo vendo El oro del activo No, no, no Estoy O el oro, la plata El platino El paladio El cobre El tántalo El niobio El coltán Lo que sea Da igual Esto Lo interesante es Tengo un activo Tengo una serie De materias primas En un sitio En una zona minera 1.500 hectáreas Como veis ahí En Minas Gerais Uno de los principales Por no decir El estado principal De Brasil Donde prácticamente Se concentra Toda la minería Hay un estudio De reservas hecha Oye Aquí hay tanta cantidad De oro De plata Platino Paladio Cobre Etcétera Etcétera Entonces Objetivo de eso Pongo en valor eso Si esos son 10.000 millones Lo vendo por 100 Para que con ese dinero Recaudado Desarrollo el proyecto Y lo llevo A los 10.000 millones Luego tengo dos cosas Primero Vendo El activo Y lo vendo Por menos del 1% Del valor De reservas Que tiene Entonces ¿Qué potencial de ganancia? Al menos Al menos a esas reservas mínimas Que es un por 100 Segundo El dinero se emplea En ese desarrollo ¿Qué hay que hacer con el dinero? ¿Hacen marketing? No, 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 no Evidentemente Hay un porcentaje de marketing Y de temas del mundo cripto Un 2, 5, un 10% Pero la mayor parte El 90 y pico por ciento Se emplea en el desarrollo Del proyecto ¿Qué significa? Pues extraer de la tierra Y vender ese producto Con ese producto vendido Se reparten dividendos A los tenedores del token Al tenedor del token ¿Qué recibe? Pues evidentemente La revalorización del token A medida Que se vaya desarrollando El proyecto A medida que se desarrolle El proyecto Porque El activo ya está O sea Es un activo del mundo real El producto está Solo hay que sacarlo Procesarlo Y venderlo Y para eso hace falta pasta Pero no hace falta mucha pasta Te falta poca pasta Entonces Hoja de ruta Totalmente marcada Cojo el dinero Desarrollo el proyecto Vendo los minerales Devuelvo el dinero a la gente Con muchosísimos intereses Pues claro No es lo mismo Un proyecto al principio Donde está mucha parte por hacer Que un proyecto Al cabo de dos años Donde ya está En plena producción Y vendiendo Estos son activos Del mundo real Llevados al mundo Tokenizado Tokenizar unas reservas mineras Y desarrollarlas ¿Qué otra ganancia tengo? Que me descorrelaciona Del mundo cripto Si a valor de mercado El mineral que hay ahí Son 15.000 millones Sí hombre Puede subir el precio del oro Puede subir el precio de la plata Puede bajar Pero no estoy vendiendo ese activo Por 15.000 millones Lo estoy vendiendo por 100 Con lo cual ¿Qué puede pasar en el tiempo? Que esos 15.000 millones En cabo de seis meses Sean 18.000 O sean 12.000 Pero es que Lo estoy vendiendo Por el 1% Luego estoy descorrelacionado Del mundo cripto ¿Vale? ¿Qué activos hay en el mundo real Descorrelacionados De las acciones? Activos inmobiliarios Activos mineros ¿Vale? Materias primas Pero aquí le añadimos Un punto más O sea No es un activo No vendo las reservas Por el valor de reservas No tendría ningún sentido Vendo las reservas Que existen Por un porcentaje ínfimo Para poder extraerlas Luego estoy Ganando valor O sea Utilizo la tokenización Porque es muchísimo más sencillo Llegar a todo el mundo Pero el valor Que tiene El valor en libros Es como 100 veces El valor de venta Entonces Ganamos todos ¿De qué me sirve Estar en un mundo Donde puedo perder El noventa y pico por ciento? Joder Yo sé Que si invierto en algo Que tiene valor De verdad En el mundo físico Esos 15.000 Calculadas A precio de mercado Hoy Dentro de dos años Serán o 20.000 O 10.000 Pero seguirán siendo valor Y los estoy comprando Al menos del 1% Del precio De valoración A día de hoy Tengo una ganancia Brutal en el futuro Y tengo un activo Que existe O sea Nadie se va a ir Con el mineral A ningún sitio Está en la tierra Solo hay que sacarlo Nadie No es un código abierto Un open source Donde digo Ah pues esto Lo copian otros Y me han hecho El bloqueo No es No necesito Que nadie Me dé permiso Para utilizarlo No necesito Llegar a acuerdos Con 50.000 cosas No no El producto está Es el dinero Se utiliza para sacarlo Y venderlo Es que no sabe Si va a haber demanda De todo esto Siempre hay demanda Es más Cada vez hay más demanda Lo que falta es producto Entonces Olvidémonos un poco Del mundo cripto Donde solo Uno o dos Tres proyectos De cada categoría Van A desarrollarse Y centrémonos En activos reales Donde hay producto Donde ese producto Está Ubicado Está relacionado Está certificado Y desarrollemos Esos productos Y esos activos Del mundo real Por cierto Estos activos Del mundo real Son de la familia Con lo cual Estoy yo detrás Son de mi familia Estoy yo Ahí Está Ángel detrás Ahí Entonces Y ahí hay pasta Hay pasta Hasta las pelotas De activos Que no existen De blockchains De proyectos Fantásticos En el powerpoint De tíos De desarrollos Maravillosos Que luego Sus creadores La cagan Y nos tiran El proyecto Por tierra Queremos Proyectos De verdad Queremos activos De verdad Si el mundo cripto Se va al carajo Solo quedan El 1 o el 2% De los proyectos Ya no me vale ¿Qué proyectos quiero? Proyectos Que existan Que no dependan De los desarrolladores Que tengan valor Por sí mismos Estas reservas Bienenas Tienen valor Por sí mismos Se venden Al 1% Se van a desarrollar Y el objetivo Es un por 100 De verdad Porque el por 100 Ya está Solo hay que sacarlo Así que activos Del mundo real A precio de descuento Un abrazo Y hasta siempre